¡Suscríbete! En un juego del Hombre Araña Sin embargo Como se gastaron todo el presupuesto Y los villanos interesantes En ese juego Pues ya la secuela ya no tuvo mucho de donde rascar ¿Verdad? Entonces pues nada Vamos a darle pues Este es el truco muchachos Para conseguir el modo What If A ver el modo What If es Literal lo que le hace falta a Wanda Ni más ni menos que visión ¡No! ¡No, no era! ¡Putas! Ya Modo What If ¡Sí me olvidó! Voy a poner el modo Sí, mira, no lo puse Sí, no Voy a poner ¡Pendejo! Adiósito, se le cayó su banana ¡Oh! ¡Oh! ah y para la mano vato no me voy como si el surfer web y web es un plato no que ya tiene días no es una bandera cualquiera es un plátano que ya tiene un par de días ya está medio negro o sea banda ahora ya pueden decir que han visto spider-man montar la van a la banda son regalos de navidad pues son regalos de navidad hola hola andando give away de putasos los boletos ven acá jajajaja wey no mames santa spider wey a la verga y que es esto spider-man trae su logo web super no mames joder sopa de telaraña banda y es un es un frasquito como la sopa campbell jajajaja no veo la gran cosa banda ellos así como ah vean hay un plátano en el piso wey a ver una cosa es que implementes un modo what if que tenga pues vaya algo por lo que se llame what if no una wey es que en este caso spider-man se encontró con watu se encontró con la antorcha humana en el edificio baxter pero esto que tiene de what if wey spider-man se encontró que pasaría si spider-man se encuentra una banana tirada en la calle otra cosa que obsesión tenía vicarios vision con los plátanos yo me pregunto vean que es esto wey vean esta esta mordida ven acá hay más bananas wey osea acá son 4 bananas 4 bananas 4 putos platanos 4 que son esas cosas wey ah son focos ok son focos banda Son focos, banda ¿Qué les digo? ¿Son focos? Son focos Banda, les juro por Dios que si me encuentro una sola puta banana más Una puta banana más Se los juro Se los juro Se los juro Me lanzo por la ventana Me lanzo por la ventana, banda Se los juro Una puta banana más Una puta banana más No puedo perder ese tren Banda No me puedo lanzar de la ventana porque tengo barrotes A ver, Vicarious Vision ¿En qué planeta se te ocurre Que tener más de 8 plátanos? Es gracioso para alguien Oh, mira Y lo golpeas y salen más plátanos Quiero sacar un video entretenido Mi buen Mi buen Spider-Man Quiero sacar un buen video Un buen video que le sea divertido a la Banduki Eso es lo que quiero Y no me lo estás permitiendo ¿Por qué? Porque me estás poniendo bananas Bananas aquí, bananas acá Bananas te saludarán Eso es lo que me estás poniendo, Spider-Man No me estás ayudando No me estás ayudando a generar contenido, mi buen hombre araña Eres el amigable vecino, ¿no? Se supone que eres el amigable vecino Eso me han dicho Eso, eso, eso me han dicho en algún lado Que eres el amigable vecino hombre araña Y estoy viendo al amigable vecino de las bananas, güey O sea, Vicarious ¿En serio? Tienes un enorme problema con los plátanos Ve a terapia No, no es sano, hermano No es sano Te, te lo juro, güey No, no, no es normal Ya me hubieras cambiado a todos los personajes por plátanos, güey O sea, ni siquiera hay otras frutas, güey No vas a ir a meter una puta esfera para que fuera una naranja Un melón Hay, hay un montón de frutas, güey ¿Por qué puras bananas? Las bananas, no, o sea, dude Neta, meter tanta banana Es como los chistes de... De pedos O sea, piensan que es gracioso como un chiste de pedos, güey Unas uvas, güey, no mames Un kiwi, güey Puta aguacate, no sé, lo que sea Una papaya, digo ¿Les da risa a las bananas? También que les dé risa a las papayas, ¿no? Oigan, ¿cuál es su fruta favorita? ¿Qué fruta pondrían en lugar de la fregada banana? Pónganlo, pónganlo en el chat Pónganlo en el chat ¿Qué fruta pondrían en vez de ese fregado plátano que ya nos invadió? Vicarious quiere que peleemos su banana Ya estoy sintiendo el potasio en los memes del showcase, dice, güey Un camote Güey, o sea, si se les antoja algo grueso Un camatito El plátano está largo Pero el camote, papá Ufas Eso, pa' que Eso, pa' que Eso, pa' que Eso, sí Eso, sí Ok ¿Algo sirvió? ¡Woo! ¡Oh! ¿Pero por qué? ¿Qué? ¡Chingas a tu madre, güey! ¿Por qué? Eso no se vale, güey Qué verga, banda Dato curioso Odio este juego No es mamada No es mamada, banda Odio este juego Sí, po' O sea, yo pensé que What if me va a dar un motivo Para quererlo tantito Pero nos estamos encontrando Con pura basura Está mejor el primero Man, es que el primero es una verga, güey Neta, es muy decepcionante que le haya metido tan pocas fuerzas a este juego Vean Neta, no Terminal de comunicaciones ¿Dónde está algo a ti, güey? ¿Dónde están las referencias? ¿Dónde dice que es el escritorio de Reed Richards? O que Doctor Strange saca un portal de la nada O que... Banda, ¿recuerdan cómo el primero me espantó? Me puso un susto, güey Con un grito Con un grito del himno ¿Y aquí qué? Chale, están bien pasados de moda sus ropas, güey O sea, como si hubieran en los 30 Y consideran que ya estaba viejo eso Me espantaron O sea, por ejemplo, algo Guatif que hubiera estado interesante Fuera que... No sé Los rehenes fueran payasos O sea, eso estaría muy Guatif ¿Me entiendes? O que uno de los rehenes fuera un superhéroe No sé, el Capitán América, por ejemplo Que el Asset sí lo tenían, ¿eh? Del primer juego tenían el Asset del Capitán América Entonces podrían haber hecho eso O no sé qué fuera Punisher Estaría chistoso, ¿no? Que él estuviera ahí de rehen Y es de Punisher, ¿de rehen? Eso estaría divertido O, por ejemplo, me daría risa si Hammerhead se convertiría en una banana Eso estaría muy divertido Control room Ojo Ojo Banda Es un... What the... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué molestan mi juego? Ojo Eso no estaba Eso no estaba originalmente Ah, ¿qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué hice mal? ¿Ahora qué putas hice mal? ¿Ahora qué, güey? ¿Lo ves tan lindo? Deja de hablar Está, ya cállate Está, ya, ya sé Ya sé Ya sé, Stan Ya sé Ayúdenme, por favor Alguien líbrame de esta tortura Ya sé, Stan Ya sé ¿Se supone que esto es Punk? ¿O qué se supone que es? Se supone que es Punk, ¿no? O sea Van a, pues, que digo ¿Qué pedazo de referencia? Está chido, ¿eh? Pero mi pregunta es ¿Qué tengo que hacer o qué? Ah, o sea Le tengo que ganar Ah, hijo de... Ya, ya, ya entendí, güey ¡Hijo de puta! Ya Le tengo que ganar Le tengo que ganar Le tengo que ganar Ahorita le ganamos Ahorita le ganamos A ver Cuidado Yo jugaba esto en el celular ¡Ah! 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 ¡Wey! ¡Es un juego Para celulares! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Ah, chinga! ¡Oh, ya! ¡No me haces mamada! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Wey! ¡Saqué algo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, dude! ¿Cómo esperan que los del primer juego estaban medio obvios? Era de, ah, vas para acá ¿Quién verga va a descubrir esto Por su propia puta voluntad? Y luego, ¿esos nombres qué? O sea, ¿son weys que trabajaron en algo? O sea, ¿quiénes son? Spidey y de no sé qué O sea, what the fuck, wey Vénganse los cuatro fulanos Que desarrollaron el Watifal, idiota Son los que crearon el game, pues que chingan a su madre Porque le salió todo feo No, no, todo trabajo respetable Levan, todo trabajo respetable Digo, más respetable cuando se hace bien Pero es respetable Casi me moja la pipí ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Uy, wey! ¡Wey! ¡Eso fue un milagro! ¡Eso fue un milagro! ¡Dude! ¡Dios! ¡Me has mirado a los ojos! ¡No, no, 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 no! ¡Eso ya no fue un milagro, wey! ¡Ah, puta madre! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ah, no sé qué dice, pero funcionó! Aquí tiene una aparición al Watifal Está bien culero, hermano, la neta Está bien culero, wey Te va a costar trabajo encontrar risas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wa, banda, me caigo y mando a la verga al juego, eh! Me caigo y mando a la verga al juego Se los juro Lo mando a la verga Lo mando a la chingada, wey ¡AY! Banda, ni siquiera Ni siquiera hay What If haciendo estas mamadas, güey ¿Por qué estoy haciendo estas pendejadas? Y si busco un conteo en internet Nada más donde me salgan las visiones What If, güey, y ya ¡Ve! ¡No mames! ¡Está bien pinche larga esta pendejada! ¡Oh! ¡Más! ¡Más! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Estúpido juego de mierda! ¡Banda, ya no se abre! ¡Ya no se abre! ¡Ya no se abre! ¡Ya no se abre! ¡Ya no se abre! Tal vez el modo What If no es Es no poder terminar el juego ¿Y qué tal si hartas a los jugadores? ¡Ah! ¡Banda! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Por fin algo de What If, güey! ¡Banda! ¡Ojo! ¿A quién le dices cabeza de pin? ¿A quién le dices cabeza de pin? ¡Mangos! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡Lanzale uno! ¡Lanzale uno! ¡Lanzale uno! ¡Ah! Y, o sea, neta, es que mi pregunta es ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? O sea, ¿por qué pin? No entiendo No entiendo el What If, o sea ¿Y qué pasaría si en la batalla con el lagarto hubiera pin, güey? O sea O sea, what the fuck ¿Y qué pasaría si en la pelada con el lagarto? Spider-Man está jugando bolos, güey Ay, bueno, este puto nivel, güey Es la misma mamada ¡Escala! ¡Escala! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! Vato, neta Vicarious Hermano, te respeto Te respeto Porque hiciste el juego de Spider-Man 2 de PSP Te respeto Por lo que has hecho con Crash últimamente Pero chingas a tu madre por este juego, güey Chingas a tu madre por este juego, banda ¡Banda! No voy a hacer este nivel No lo voy a hacer Me vale verga, güey No lo voy a hacer, güey Es un asco, güey Es un asco No lo voy a hacer No vale la pena, güey O sea, ¿por qué gastarme? ¿Me entienden? ¿Por qué gastarme? O sea, tengo neta Mañana me tengo que levantar A las 7 de la mañana A jugar Batman Arkham City Para capturar toda la campaña en el gameplay Y no tengo ganas ahorita de desvelarme Con esto No tengo ganas, banda No tengo ganas No estoy de humor Que no sea neta O sea, ¿quién se le ocurrió Los escenarios para las peleas? Van a pelear en un planetario Se va a ver mamalón Listo para instalar Avengers Por Spider-Man Y luego terminarlo Y desinstalarlo de nuevo Sí, mod Mañana hay trailer, eh Mañana hay trailer De Spider-Man en Avengers Para cuando estén viendo Este video en YouTube Seguramente Ya está Spider-Man en Avengers Así que si ya está Hermanos Dejen acá abajo En los comentarios ¿Qué opinan acerca de Ese bello Spider-Man? Wey, no me han lanzado un puto rayo Y ya No te va a pasar nada Bueno, sí te pasa Pero Vaya, parece que no es idiota Hijo de perra Ya Qué verga Qué pedo con ese güey Y ya O sea, nomás salió a decirme Gracias por jugar Y yo Chinga Tu madre Wey Banda A conclusión Spider-Man Cueva del Mundo Y no Eso no es de What If Eso están en los créditos originales No se emocionen Banda Súper decepcionante El modo What If De este juego Nos sacamos algunas risas Eso sí Como en todos los directos Pero La verdad es que Comparado con el primero Este sí está Sumamente rebajado Se nota que es otro estudio El que trabajó en esto Y desgraciadamente No nos presentaron algo Pues hay algo que valiera la pena O sea, honestamente A mí este juego No me encanta tanto Enter Electro No me gusta Mucho Por la gente Prefiero el primero Y Digo, yo pensé Que este iba El modo What If Iba a ser un buen motivo Para volver a jugarlo Pero es que Nos encontramos Puro pinche plata Ahí está el pendejo de Ben Nos encontramos Puro pinche plata ¿No? Vean O sea, güey Los créditos Tienen más personalidad Los créditos Tienen más personalidad Que el What If En sí Qué difícil era Poner a un vato Pescando en algún edificio Y ya, güey No lo sé, banda La neta no me gustó Pero bueno Muchachos No olviden sortarle un like No olviden comentar En caso de que ya hayan visto A Spider-Man en Avengers Y pues nada, chicos Ahí a los de Twitch Los de Twitch Les mandan un saludo Que tuvieron que sufrir esto En directo conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!